Se le marcha la pelota por la línea de banda a Serginho Des. El árbitro entiende que se le ha ido y Des le pega un pelotazo teniendo amarilla. Y el árbitro le va a... yo creo que está dudando, pero encima le empieza a decir cosas, le sigue diciendo cosas y le va a sacar la segunda amarilla por tirar el balón fuera. Reina se lo quiere llevar. El árbitro es verdad que lleva la amarilla en la mano, pero en vez de callarte a ver si te libras... ¡Hala! Amarilla y por tirar... y le tira un beso, tío. Este chaval... Claro, sus compañeros le echan la bronca. Rims se lo va a llevar. Claro, sus compañeros diciendo, vamos ganando, quedan siete minutos para el final y por tirar un balón de banda fuera, se le acercan Robinson, Tim... Turner a echar la bronca, mira el portero. ¡Piensa en el equipo! ¡Piensa en el equipo! Fíjate por esa jugada, eh. ¡Qué acabaría yo, Jehová, Mace!